Muchas gracias, con el permiso de mis compañeros integrantes de la Comisión, sea usted bienvenido, señor Secretario. Señor Secretario, evidentemente este año ha sido atípico en cuestiones de gobierno y obviamente de obra pública porque ha sido necesario un replanteamiento de los recursos hacia el tema salud. Eso está evidente. Sin embargo, Secretario, con usted he tenido la oportunidad de hablar con relación precisamente a este programa de los 300 pueblos, que ya nos aclaró que no son 300. Pero que muchas comunidades tienen la incertidumbre con relación no solamente a los avances, sino a la concreción específica de las obras por la reorientación de recursos y los montos como tal. A mí me queda muy claro que si baja la recaudación local, producto obviamente de esta pandemia que generó, que hubiera menos ingresos en varios rubros que son torales en el Estado y que si la mayor parte de los recursos destinados para N obras, en este caso, insisto, el tema de los 300 pueblos, son de origen estatal, eso genera replanteamientos y genera rezagos y demás. Además, usted ya me dijo que sí en privado, pero me encantaría que de nuevo en público se comprometiera a la reunión con estos delegados y delegadas para explicarles cómo están estos procesos, cuáles van a ser finalmente las obras que sí se van a realizar por comunidad. Porque muchas veces confundimos y creemos que se viene a medir porque ya se autorizó todo lo que solicitamos. Yo he explicado en alguna reunión que se hacen las mediciones y se hacen, obviamente, los estudios necesarios porque hay que cotizar las obras, hay que tener los proyectos, usted aquí habló precisamente de esa parte, hace un momento cuando existía el área de planeación que podía generar una cartera de proyectos de infraestructura y que según las necesidades y las actualizaciones de costo, dependiendo de la cantidad de recursos, estos podían emplearse. Esa parte es muy técnica, pero en las comunidades requieren pavimentación, alumbrado, requieren banquetas, guarniciones, una serie de desarrollos, de obras, perdón, de infraestructura que implican el desarrollo de la comunidad, desde domos hasta este tipo de acciones complejas de las que estoy hablando. Entonces, nada más me encantaría que usted de nuevo públicamente refrende ese compromiso de recibir a las y los delegados de estas comunidades y que en su caso se pacten las visitas a ellas en particular para poder dejar muy claro qué sí se va a construir, qué no se va a construir y cuáles son precisamente las condiciones que se tienen. Ese es mi primer punto. En el segundo punto, yo seguiré insistiendo en que la planeación es básica. Escucho cómo vienen las obras en los municipios, cómo se habla de pavimentaciones, bacheo, acciones junto con la capa. Pero volveré a insistir para que no vivamos lo que se está viviendo en el norte, y que usted también lo planteó, tengo igual conocimiento de ese proyecto, de hoy volver a abrir para meter subterránea a la energía. ¿Por qué no en las obras 2021 volvemos a replantear, ingeniero, la posibilidad de que el Estado ya trabaje en todas las obras donde se repavimenta, donde se abre o se pavimenta de nuevo, en los ductos, para poder dejar la preparación para la infraestructura eléctrica? Si bien me queda muy claro que ella lleva su propio proceso con anuencias de CFE, con estudios de cargas, distribuciones y demás, yo creo que ahí nos está faltando un poquito. Lo mismo el tema de gas, que ya en el norte se está volviendo una realidad, pero que lo que estamos haciendo en el sur pudiera servirnos. Lo dejo ahí. Sé que cuesta y que la obra enterrada no se ve. Sé que dejar ductos vacíos de alguna manera generan un egreso en la planeación, pero a futuro va a servir para no tener que romper como ocurre. N veces que la gente de pronto dice, ya se arregló una obra y viene otro, viene cable, viene capa, viene X y vuelve a romper y no deja la pavimentación con las condiciones que la obra original las traía. No soy técnica, pero creo que es un tema de planeación que pudiéramos estar incluyendo en las obras futuras, sobre todo en las comunidades donde se está trabajando, donde estas obras evidentemente van a llegar en algún momento. Y volver a insistir en un tema, sé que no corresponde directamente a obras públicas, pero sí creo que ustedes tienen la parte técnica toral de todo el Estado en materia de infraestructura. Va de la mano con desarrollo económico. Tenemos que planear, se lo planteé a la secretaria Rosalena, lo vuelvo a plantear aquí ahora con usted, a Marisol Pérez y a Johanna Torres, que tenemos que sentarnos en hablar de obras de infraestructura torales para 2021 que ayuden al desarrollo y recuperación económica del Estado. Los estudios de organismos internacionales, del INCO y de diferentes sectores demuestran que cuando se invierte en infraestructura productiva, estamos generando economía y desarrollo interno. Bueno, me quedan claros los proyectos de los que usted habló. Obviamente nosotros estaremos discutiendo primero en el seno de la Comisión de Hacienda y luego en el Pleno la distribución de los presupuestos para el año que viene, pero sí creo, ingeniero, que debemos de trabajar, o sea, hacer que estas secretarías trabajen más unidas, ¿por qué? Y es mi última reflexión. Aquí escuchamos en la comparecencia de la secretaria Rosalena Lozano que habló de un proyecto, y así lo llamó ella, un proyecto de la nueva ciudad de Chetumol. No se parece a lo que vi aquí. Y yo le preguntaba en corto, esto ya se vio con la Secretaría de Obras, con el municipio, con todos los que tuvieran de alguna manera que incidir, porque es un proyecto que en renda o en concepto se ve bien, pero que implica infraestructura, implica recursos, implica una serie de fondos que puede ser un sueño o se puede convertir en una realidad por etapas si tenemos una planeación adecuada. Yo no sé si usted ha sido o no invitado a ese proyecto, si ha dado su opinión, pero yo creo que es importante que se involucre, porque detonar la capital con esos conceptos debe de ir más allá de un simple remodelo, la EROES, para que los comercios vuelvan a estar bien. La capital del Estado merece infraestructura, merece nivel, pero que no sean obras que solucionen una problemática muy puntual de determinado sector, sino que sea integral y que pasen más allá de una foto. Es decir, obras que realmente dejen beneficio a Quintana Roo y obviamente en este caso a Chetumal. Yo sigo pidiendo voltear los ojos al sur, darle a la ciudad de Chetumal el nivel que requiere como capital del Estado, y como sede de los poderes del Estado. Y creo que aquí hay que articular a través de todas las secretarías nuestras acciones dirigidas a proyectos integrales. Gracias. Bien. Conteció el asunto de los 300 pueblos. Nosotros atendemos un promedio de 20 gentes de las comunidades mensualmente, creo que hasta más. que vienen a preguntar cómo van sus trámites de pueblos. Hay una subsecretaría en obras públicas que está destinada a darles explicación. Cuando tenemos las audiencias públicas, refrescamos esas informaciones. Y ayer, y esto coincido con usted en muchos casos, en muchos de estos puntos voy a decirlo, porque ayer fueron de seis personas de diferentes comunidades a ver la situación de sus 300 pueblos. y hice un comentario a mi compañera subsecretaria que iba conmigo. Le dije, ya no podemos decir que lo que teníamos programado del 2019 no se pudo hacer y que lo del 2020 tampoco se pudo hacer. Tenemos que cambiar nosotros mismos cómo hacerle. Sé que no depende todo del secretario de obras públicas porque se depende de otras, de otros factores que es el dinero. Pero a veces la voluntad se puede resolver y se pueden hacer mejores cosas. Cuando usted me indique, hacemos a lo mejor un recorrido, le presentaré las comunidades que están programadas para el 2021. Yo tengo la esperanza, creo, que con esto que se me ha dicho, de que vamos a contar con recursos FAFES para el mes de febrero o marzo, yo creo que comenzamos un año bien, porque también habría que pedirles, ustedes, señores diputados, también tienen que ayudarnos a empujarnos un poco más para que haya más inversión. Hoy todos ustedes están informados de necesidades reales. ¿Qué es ese el otro asunto? Aún en una familia los hijos son diferentes. Ya se puede imaginar en un gabinete. Cada quien tiene un concepto diferente de lo que quiere ser de Chetumal. No se necesita haber nacido en Chetumal, se necesita querer las cosas y pensar. En ese tema, voy a pasarme al siguiente tema, de la zona sur, yo le propongo a usted como diputada, llevar a cabo un taller donde estemos involucrados por lo menos tres secretarías o las que usted considere necesarias, y nos vayamos a esos puntos específicos para la ciudad de Chetumal, y que se explique por qué estamos haciendo esto y no esto, y para qué va a servir esto, que nada más lo estamos haciendo, que a lo mejor se va a quedar como un elefante blanco. A lo mejor ese ejercicio puede servirnos de un seminario que trabajemos cuatro o tres secretarías, CAPA, no sé, con ustedes, los que quieran estar ese día. perdamos cuatro o cinco horas a ese ejercicio, y tanto ustedes como nosotros nos vamos a llevar un buen de apuntes que a lo mejor todavía nos haga cambiar nuestra mentalidad de lo que queremos hacer en este año y medio que falta de administración. pero yo quisiera ofrecerme para hacer coordinar, pero no me van a... no va a funcionar tanto como que ustedes lo hagan, no sé si a través de mi presidente, y hagamos un seminario. Los diputados, cuatro o cinco diputados, los que quieran participar, perdamos cuatro horas, cinco horas, un día, y saquemos un listado de lo que puede pasar, y entonces ya tenemos otro panorama. Y ya sabemos por qué razón se está pensando en hacer esto y no en lo otro. Y finalmente, sí se dificulta cuando entramos a hacer pavimentos, de que dejemos preparaciones, porque mire, coordinar con una cablera, usted no tiene idea, o sí la tiene porque ya fue presidenta de la municipio, pero lo difícil que es cuando una empresa como Telmex te dice no puedo entrar porque no tengo presupuesto. Digo, si Telmex no tiene dinero, díganme en este país quién tiene dinero. Es que no lo tengo programado para este año y yo no sabía que tú ibas a entrar en esa calle. Las cableras son iguales, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos paramos, pero no tengo el presupuesto para meterle el tubo, pero además me puedo yo meter en un problema de cuestiones de auditoría, estar dejando doterías para empresas privadas que no han sido solicitadas. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Por ejemplo, ahorita, nos toca Isla Cancún, la avenida Isla Cancún. Están invitados, están informados las cableras y Telmex y todo mundo de que vamos a trabajar en forma conjunta. Por allí, inclusive en el proyecto la misma Comisión Federal nos los hace más caro porque la Comisión Federal hace tiempo rentaba sus postes. Como el negocio se le está terminando porque cada día hay menos postes, entonces ahora en el proyecto que nos aprueba nos ponen unas tuberías que tenemos que instalarlas y para quién crees que son las tuberías? Para las cableras. Entonces, vamos a tener que un problema serio con Comisión Federal decirle, oye, yo no lo voy a hacer, pero quiero que se haga. Entonces, tráete a tus cableras de una vez que le metan porque entonces la CFE lo que hace es rentar posteriormente esas tuberías. Exactamente lo mismo que hacen con los postes. Bueno, no le digo que no, pero en los próximos proyectos que tengamos le voy a notificar a usted de la situación de cómo lo vamos a trabajar en donde se amerite esto. Por ejemplo, en Cancún, en el proyecto de movilidad se tiene que incluir a las cableras. Ahí tenemos que meter también ver lo de la gasera. Pero ahí es otras circunstancias porque estamos trabajando en plena zona urbana y en zonas de alta plusvalía que están ahorita en crecimiento. Allí se aplica exactamente lo que usted me está diciendo y en algunos casos. Va a aplicar en el caso de Cozumel, va a aplicar dependiendo de las calles que me asigne Puerto Morelos para hacer. En fin, pero lo voy a tomar en cuenta y voy a procurar mantenerla informada por lo menos cada dos meses, cada viernes de la situación de lo que se ha ido haciendo de eso. No lo he hecho a saco roto. Entonces, pues yo estoy a sus órdenes cuando se pudiera hacer este seminario y creo que vale la pena, vale la pena para que al final del seminario, digamos, esto es lo que se quiere y seguramente hasta podemos apoyar al gobernador que ustedes le digan señor gobernador, después de haber platicado con sus secretarios, creo que hay que hacer un enfoque de esto a donde queremos llegar porque todavía tenemos el tiempo de poderlo hacer. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz